Luego de un largo proceso, se espera que la Fuerza Aérea Argentina cuente con la primera aeronave TC-12B en muy poco tiempo. La fecha estimada de arribo del primer hurón se contempla para este viernes 9 de julio. Tras consultas oficiales realizadas por este medio, se menciona que el arribo de la primera aeronave de las 10 adquiridas se realizará en las instalaciones de la primera brigada aérea en la base del Palomar y, a su vez, se pregó una limitada ceremonia de recepción para ese mismo día. A principios del mes pasado, el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina viajó a los Estados Unidos para avanzar en la agenda bilateral que tiene con la fuerza de ese país y aceitar también el proceso de entrega de las unidades. Poco tiempo después, el 10 de junio, y en un Fokker F-28, personal de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina viajaron al estado ferente del sistema para conformarse como la primera tripulación que va a traer a la Argentina a la aeronave. El TC-52, además del transporte del personal encargado del primer vuelo del TC-12B, trajo también cargamento de insumos y componentes del sistema adquirido. El TC-12B Hurón busca incrementar las capacidades de transporte liviano y de enlace de la institución, llenando el vacío dejado en ese segmento con la baja de los IA-50 Guaraní II a mediados de los 2000.